La margarita dice si me amarás Solamente de eso cada vez lo dirá Me ama, no me ama, me ama La fe es ahora, me ama, no me ama Me ama, no me ama Una margarita dice si me amarás Me ama, no me ama, me ama Por la mañana, me ama No me ama, me ama La fe es ahora, me ama No me ama, me ama Por la mañana Felicidad Llévate a mi cielo sin nubes Y no sufriré Y no sufriré Si tú conmigo estás Me ama, no me ama, me ama Por la mañana Me ama, no me ama, me ama Tal vez ahora me ama No me ama, me ama Por la mañana Felicidad Es llevarte a mi cielo sin nubes Y no sufriré Y no sufriré Si tú conmigo estás Una margarita dice si me amarás Una margarita dice si me amarás Me ama, no me ama No me ama, me ama Tal vez ahora se ama No me ama Tal vez ahora se ama